Es desigual porque enfrentamos la estructura de gobierno, como ustedes bien lo saben, hemos dado, hemos descarrilado el carro completo del gobernador Duarte y de su partido. El FEP ha transcurrido de manera lenta, nosotros con los resultados obtenidos hasta este momento, puedo decirles que la tendencia es irreversible a favor de acción nacional en el distrito 6 de la capital, donde el candidato es Juan Blanco Saldívar. Computadas 62 de 463 casillas, tenemos 43% para Juan Blanco y 31% para el PRI verde. ¡Bravo! ¡Vamos a Blanco, Juanito! Perdón, me he equivocado, me he equivocado, he dado los datos de otro distrito. Juan Blanco, 40.97 contra 31.43 de Elisa Primera. Estamos hablando de 360 de 538 casillas computadas, lo que marca claridad y tendencia a favor de Juan Blanco por nueve puntos porcentuales. Nueve puntos porcentuales favorables a nuestro candidato Juan Blanco. Luego, también podemos decir, con la certeza que nos dan los datos, que en el distrito 3 de Juárez, el partido Acción Nacional tiene, una vez computada, 62 de 483 casillas, 43% de los votos, y el PRI verde tiene 31% de los votos.